En un momento estamos aquí, estoy preparando para empezar a tallar la moldura de este cuadro. Es un bajo relieve de la crucifixión de Cristo. Una madera bastante flexible, fuerte, pero en un tiempo dócil. ¡Gracias! 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 Todo este corte se está haciendo a base de buril, que es esta herramienta que están mirando, es la que permite hacer este tipo de cortes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!